Hola, buenas señores, Ariel Vargas Canela, acá en Dubai, visitando la sede de CryptoFuture, dando por sentado de que realmente acá hay algo real, hay una verdadera compañía, hay una estructura, hay toda una, valga la redundancia, una estructura legal, como pueden apreciar, míralo ahí, la licencia que le otorga el gobierno de Dubai a esta compañía para hacer las actividades de minería de criptomonedas, y pues hablando de minería, quiero enseñarles señores acá las máquinas mineradoras de Ethereum, miren acá, trabajando en tiempo real, minando Ethereum para que tú genere ganancias pasivas, de acuerdo a mi versión. Oye, qué maravilloso, cajeros automáticos, donde tú puedes tanto comprar como vender tus criptomonedas. Míralo ahí, señores, un ejemplar, hay muchos más diseminados por muchas partes, acá en Dubai y en otros países, también podrían estar en el tuyo, CryptoFuture, señores. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta, y los piramideros ahora, qué va a hacer con ellos, tendrán que irse por Egipto, por allá, porque acá no tienen cabines, que esto es real. Señores, vamos por aquí, sigamos viendo, sigamos viendo. Oh, qué belleza, qué belleza, miren acá, señores. Ahí están los cubículos. Int�� wants darte, también. ¡No, no. Você lo hubo a hacer con Huang darte grauas. Y, pues, entonces. Lo subота no, o más, no.